¡Ey! ¿Y qué? Pues chablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Madrid Y seguimos, seguimos con esta serie, terminamos ya el mercado de traspasos en el episodio anterior Y ahora vamos a darle a lo interesante, empieza ya la Liga, la Champions, empieza todo Deciros que ayer no subí vídeo, no, no, no me he encontrado bien, estaba ahí tocadillo Estaba tocadillo y preferí no grabar nada, no subir nada Pero bueno, habéis tenido estos días al opening, habéis tenido también un vídeo extra del Reto Spectre 2 Que lo vais a tener esta semana también otra vez Me habría gustado subir otro más el fin de semana, pero como digo, estuve malo, tampoco estuve mucho tiempo en casa Y no lo hice Pero intentaré subir esa serie dos veces por semana, no sé cómo iré de tiempo, ya iremos viendo En fin, ayer no tuvisteis vídeos, pero hoy sí y espero que el resto de la semana también Aquí tenéis la selección española, ¿vale? Tenemos partidos ahora con la selección Y bueno, no sé quién ha hecho la convocatoria, pero yo no, estoy seguro de que yo no O a lo mejor yo la he pasado rápido o algo, pero vaya, esta convocatoria no la entiendo ¿Dónde está Isco? ¿Dónde está Isco? ¿Dónde está Sergio Ramos? Pues no lo sé, no lo sé ¿Dónde está Borja Mayoral? Tampoco lo sé, ¿vale? Ahora lo comprobaremos en cuanto... Bueno, en cuanto llegue la siguiente convocatoria No sé cuándo será El primer partido es contra Irlanda, he puesto yo ahí una selección, pues... ¿La que he puesto, no? He puesto Lucas Vázquez, he puesto Morata Me gustaría poner Asensio, a lo mejor lo pongo en el siguiente partido No está Ramos, no entiendo el porqué Tampoco está Nacho, tampoco entiendo el porqué Pero bueno, ya para la siguiente convocatoria convocaré a los que a mí me gustan A los jugadores que a mí me gustan En fin Tenemos 70 millones, que he estado viendo yo por ahí Y ya en el mercado de invierno haremos algún fichaje potente Algún fichaje potente, porque tenemos dinero suficiente para hacer un fichaje potente Pero ahora mismo no hay prisa ¿Vamos a ganar a Irlanda o qué? Sí, marca Diego Costa, se ha lesionado Iniesta, ha entrado Thiago Y vamos a ganar con un gol de Diego Costa, que era suplente Le he dado confianza a Morata y no ha funcionado, ¿eh? No ha funcionado nada Pues mira, se lesiona Iniesta, pues es el momento perfecto para poner a Asensio Sí, podría poner a Thiago, pero no, yo voy a poner a Asensio Y a Thiago lo voy a poner por coque ¿Por qué no? Bueno, vamos a darle ahí minutos a los jugadores Haciendo un poco de rotaciones, ¿no? Vamos a poner a Vitolo también aquí a la banda Que está un poco tocadillo o Silva Y bueno, pues ya está Hay que hacer rotaciones también en la selección, tío, también No sé si es necesario o no, pero yo las hago, yo las hago Y ya está Continuamos y tenemos ahora un partido contra Gales Fácil, ¿no? En teoría Sí, debería ser fácil El grupo, como estáis viendo, pues es bastante sencillito, ¿no? Demasiado sencillito, diría yo 10 puntos creo que he visto que sacamos a Irlanda Que está Irlanda segunda, no me preguntéis por qué Y ahora nos enfrentamos a Gales Grupo muy sencillo, muy fácil Y de hecho creo que este partido es el último Creo que este partido es el último sin casa contra Gades Vamos a ganarlo fácilmente Y espero que con un gol de Morata Morata, te he dado la titularidad en la selección Quiero que me devuelvas Que lo devuelvas con un gol O con algo, no sé Vamos a verlo ¿A quién lo he sustituido? No tengo ni idea ¿Marca Lucas Vázquez? Empata Chester Bale no juega, es suplente Eso, eso Hacéis bien La selección Galesa hace bien en reservar a Bale para mi equipo Hace bien, hace bien Estamos 1-1, marca Thiago Vale, pues ya está Ya con este gol de Thiago lo vamos a pasar rápido Marcado Busquets Y Morata, Morata No me has dado gol con Morata Morata, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Morata? No me has dado gol Y si no me has dado gol con la selección Intuyo que no me lo vas a dar con el Madrid Ojo, clasifícate como manager para la Copa Mundial Ahí está Clasificados para Mundial Estamos ya con la selección española Que de hecho el Mundial va a ser al final de esta temporada Claro, estamos en 2017 La temporada termina en junio Bueno, en mayo del 2018 Y en junio empieza el pieza del Mundial Interesante Cuanto menos Pero el próximo partido Me encuentro muy bien A ver, a lo mejor ha hecho buenos partidos Morata No digo yo a ver o que no Pero No sé Quizá debería haber caído el gol De momento no vas a ser titular De hecho creo que ni siquiera vas a estar en el banquillo Morata, lo siento mucho Pero es lo que hay Vamos con el equipo titular Vamos contra el Leti de Bilbao Vamos con un partido importante de Liga Y a ver qué tal A ver qué tal Morata efectivamente no está ni siquiera en el banquillo Marca Bale Marca Bale Que se reservaba antes con Gales Perfecto Perfecto Gales ya sabía que estaba fuera Y ha decidido dar minutos a los menos habituales Y me ha reservado Bale Bien, me parece muy bien Me parece muy bien Eso debería hacerlo en algunas selecciones En la vida real Debería Bueno Hace unos cuantos cambios Marca James de penalti James siempre está marcando goles De verdad Qué bestia Y a Durif Marca el 1-2 Para Para bueno Para maquillar un poco ahí El resultado 1-2 1-2 9 puntos 3 partidos Perfecto Sí No se puede empezar mejor en la Liga Y ahora llega la Champions Nuestra competición Bueno realmente Nuestra competición Es cualquiera Que hicimos el triplete Hicimos el triplete Tío Vamos a Vamos a ver Seguimos ahí entrenando varios jugadores He visto que nos hemos quedado con muchos ¿Vale? Nos hemos quedado con muchos jugadores Que deberían haber salido Y eso Pues Pues No es que me haga mucha gracia ¿Vale? No es que me haga mucha gracia Porque corta la progresión completamente Son jugadores que no van a jugar Y Ahora mismo Ahora mismo os enseño Vaya Juani Llorente Febas Burgi Castel Borja no Borja me lo he quedado yo porque sí Porque he querido Vallejo Raúl Tomás Torro Y después los del filial Bastantes jugadores ¿Vale? Son bastantes jugadores Yo voy a intentar darles minutos Ah mira Isco está cansado y no ha jugado O sí O ha salido desde el banquillo No sé por qué Isco no estaba con la selección A lo mejor estaba lesionado Quién sabe Si no estaba lesionado No lo entiendo Vaya En fin Lo que decía Intentaré darle minutos A esos jugadores Pero vaya Es que tampoco puedo prometer nada Vamos a ver Porque tenemos partido contra el Aroporto Después el Depor El Depor es sencillo El Depor es partido de suplentes Partido para que se luzca Benzema Que es suplente Sí es suplente Para que se luzca Morato también Y este partido es para que se luzca Lewandowski Que le gusta la Champions ¿No? He visto por ahí que le gusta la Champions A Robert Robert A ver si marcas un golito A ver si marcas un golito Porque vaya Todavía no te has estrenado Crack ¿Puede ser el primer gol de Lewandowski La Champions? ¿Puede que a Lewandowski Le guste la Champions? ¿Puede ser que le guste a Luka Modric? Que de momento sé que marca el primero ¿Pero le gusta a Lewandowski la Champions? No, no me responde nadie No me responde nadie a esa pregunta Lewandowski al banquillo Pues no parece que le guste demasiado Han salido Benzema e Isco Que podrían fabricar un segundo gol No, no es así Bueno Victoria Victoria Ajustadita, no Ajustadita, no 1-0 Lo que no es que no se ha calzado las botas de marcar Es lo que yo decía Ajustadito, eh Ajustadito No, no, no No es que me guste demasiado un 1-0 Pero bueno Hoy ha sido el partido número 6 En que Robert Lewandowski no ha visto puertas No contéis los partidos que lleva sin marcar Por favor Lo vais a poner Más nervioso, ¿vale? Lo estáis presionando demasiado A ver Robert Yo no te presiono Yo no te presiono Pero no te marques un Mario Gómez No te marques un Carlos Baca No te marques un Slimani No se podría decir incluso No te los marques, ¿vale? Lewandowski No te los marques Porque si no vamos a tener un problema Real Madrid Deportivo Vamos a ver qué da Confío que Lewandowski No sea un fracaso de fichaje En serio Marca Asensio Asensio es Asensio es una bestia Asensio es La bestia Marca Arturo Vidal El segundo Por cierto Tengo que decir que han bajado Tres jugadores de media Por edad Vidal Cristiano Y Modric ¿Quiere decir que voy a vender A estos jugadores? Pues sí, posiblemente Pero no hay prisa No hay prisa por venderlos Ha marcado Casimiro titular Y Asensio Asensio ha marcado el segundo gol 4-0 Ganamos al Deportivo Partido de suplentes Partido De los del Madrid De la vida real, ¿no? Partido del Real Madrid B, ¿no? Como leí el otro día Una noticia en marca Sí, es el Real Madrid B, tío Son los suplentes del Madrid Los que van a ganar La liga Y no Y no el primer equipo Ni mucho menos Abrego suba 62 Y bueno, ahí siguen Ahí siguen Borja que está ahí cerquita De 81 ya Y seguimos El nuevo héroe del Real Madrid ¿Quién? Asensio, ¿no? Por supuesto Ah, pues no Pues es Es Alderweire Es Alderweire Pues vale Pero vaya Asensio ha sido el que ha hecho el doblete Vamos a ver Dos mensajes Buen trabajo ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya hemos conseguido Las ventas de camisetas Anda que ha tardado, ¿eh? Anda que ha tardado Van cuatro partidos de liga Uno de champions Y tres partidos de supercopa Van ocho, ¿no? Ocho partidos oficiales ¿No? Ha tardado en Hemos tardado en cumplir el objetivo Vale, bien Perfecto Jugamos contra el Levante Levante, Levante Levante Luego Villarreal fuera de casa Dos partidos fuera seguidos No, no es que me da mucha gracia eso Y puede que sean tres, ¿no? Tres partidos fuera de casa seguidos Tres partidos fuera de casa seguidos El Lille La Champions La Champions Quiero reservarla para el equipo titular Jugamos ahora contra el Levante Así que Seguimos con el equipo titular Y los suplentes Tendrán que sacárselas Contra Villarreal Que está ahora mismo Compartiendo liderato con nosotros Veremos cómo funcionan Los suplentes en ese partido Pero antes vamos a ver el Levante Porque el Levante Levante es el típico equipo malo Que te la lía Te la lía, ¿no? Como el Sporting casi se la lía el otro día Al Madrid Pues es el típico, ¿no? Es el típico del Levante Esperemos que no Esperemos que no Bale que está en racha Desde que ha vuelto con Gales Bale parece que la suplencia La suplencia con Gales Le ha venido muy bien Marca Cristiano Que fue clave en las Supercopas Marca postigo también para el Levante Y espero que no se líe En estos minutos finales No se lía No se lía Y ganamos Ganamos 1-2 Bien Me parece muy bien A ver, muy bien tampoco Muy bien tampoco Pero hemos ganado Que es lo importante, ¿no? Nos llevamos 3 puntos Importantes El Valencia Está 3-0 Cosa que me sorprende bastante Y el Villarreal Sigue con 5 victorias Lewandowski Dejad a Lewandowski tranquilo, ¿vale? Dejadlo tranquilo Qué mal pinta lo de Lewandowski Qué mal pinta lo de Lewandowski Siete partidos Qué mal pinta Pero no, vamos a seguir confiando en él, ¿vale? Vamos a seguir confiando en él A ver, ¿otra vez hay parón? Si acabamos de tenerlo Si acabamos de tener un parón ¿Me vais a meter otro ahora? Pues sí, sí Me van a meter otro ahora Pero antes vamos a seguir Porque tenemos partido contra Villarreal Como he dicho antes Vamos con el equipo suplente Y espero ganar Asensio, confío en ti Vidal, también confío en ti Benzema y Morata Me lo tienen que demostrar Un poquito más, ¿eh? Un poquito más Porque de momento No están marcando goles Villarreal, Real Madrid Vamos a ver Villarreal Qué hace el Villarreal Endiaye, Serice, Pato, Acambú Muchos jugadores ofensivos Jonathan Santos Va con la 4-4-2, ¿no? Marca Morata Marca Morata de extremo Vale De delantero no marca Pero de extremo parece que sí No tiene mucho sentido eso Pero es completamente cierto 3-2 Va de Sporting Rayo Madre mía, qué partido, ¿no? Qué de goles Vale, pues en el nuestro No nos pasa nada Ganamos 0-1 en Villarreal Vale, vale, vale El equipo suplente Ha cumplido Ha cumplido, ¿vale? Eso es lo que le pido 6 victorias en Liga 1 en Champions Van 7 victorias consecutivas Si subamos las Supercopas Son 9 No, no ¿Por qué dicho 9? Si son 10 Son 10 Son 10 Victorias consecutivas Ya en Liga En Liga no en la temporada De hecho Hemos ganado todos los partidos Si no me equivoco Oye, está bien, ¿no? Bueno El torneo de pretemporada No lo sé Pero seguramente Sí que ganamos todos los partidos También, ¿no? Seguramente Seguramente No lo sé Seguramente Ah, no Si contra Betis no ganamos Contra Betis no ganamos ¿Es ese partido contra Betis El único que no hemos ganado? Sí Es el único El partido de vuelta contra Betis Es el único partido que no hemos ganado Fuimos con los suplentes Al partido de vuelta Porque llevábamos un 5-0 de la ida No nos jugábamos nada, la verdad Gracias por permitirme disfrutar de tantos minutos Soy muy feliz de disponer de tantas oportunidades De nada De nada, Morata Si me respondes con goles Vas a seguir teniendo minutos Si no, pues me lo voy a tener que pensar Seguimos Partido contra el Lille Vuelve la Champions El Lille que ha ganado su partido Y ahora veremos que tal Ojeadores A ver, a ver, a ver He estado mirando antes la canteré Y es un desastre Es un desastre, tío Hay jugadores malísimos Ahora haremos limpieza A ver, no me... Ah, que ya está lleno Pues si está lleno Eh, hacemos la limpieza ya Y os enseño 80 de potencial 40 de media Eh, aquí hay uno de 39 de media Lo voy a dejar Lo voy a dejar porque tiene un buen potencial Pero no me convence nada Este jugador también va afuera Este jugador también va afuera Y... Este jugador también va afuera 83 También va afuera No, 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 no Contrato no Contrato no, compañero Eh... Afuera Este también va afuera Lógicamente Y no sé si habrá alguno más Este también podría ir afuera Vale, pues hemos hecho Hemos hecho limpieza, ¿no? Sí Hemos hecho limpieza Y creo que buena limpieza Hacía falta Eh... Fichamos a estos jugadores Potenciales altos Madre mía Cómo están los alemanes, ¿no? Qué potenciales me traen Vale, este también está bastante bien Y ya esto... Ya esto como que... Estos dos como que no Vamos a seguir Porque tenemos tres sujetadores Y los alemanes han venido Muy fuertes, ¿eh? Demasiado Vale, este va afuera Este... Este lo voy a fichar, ¿eh? Tiene media alta Me voy a... Me voy a quedar sin espacio De hecho me he quedado ya sin espacio Pues... A ver... Me he quedado sin espacio Podemos hacer una cosa Podemos hacer una cosa Y esa cosa es Pues... Dejarlos aquí Dejarlos aquí Y ya... Cuando tengamos ahora El informe del filial Pues... Eh... Intentamos fichar alguno más Partido contra el Lille Venga, esto es lo importante Porque al fin y al cabo Los de la cantera Bueno, sí Quizá para cumplir objetivos y eso Pero realmente son jugadores Que después no sirven No sirven Se puede sacar un buen dinero por ellos ¿No? Si se van vendiendo y eso Pero realmente Dentro del equipo Eh... A mí en el Madrid Los jugadores de la cantera No me van a servir Para nada Porque en el Madrid Puedo tirar de billetes Puedo fichar a quien quiera Y... Y realmente no... No son necesarios Partido contra el Lille Que le estamos aquí a tope Y... Y no marcamos, ¿no? Hay gol Bale Bale que venía fuerte Cristiano Aunque también había aparecido antes Andous Que a lo mejor marca su primer gol Corchia Corchia Lateral derecho del Lille Lateral derecho del Lille Lateral derecho del Lille El bicho Empata el partido Y... Y con este empate nos vamos No somos resultados Para nada El Inter ha ganado 3-2 a lo Porto El Inter ha ganado 3-2 a lo Porto Eh... No sé cómo estará el Inter Pero el Inter creo que ha perdido Contra el Lille antes Vale, si el Inter ha perdido Contra el Lille Soy yo líder Pero vaya El empate es más resultado El empate es más resultado Somos el Madrid Y no podemos permitirnos Eh... Empatar en ningún partido Pero bueno Ñego Martínez tiene Un día de lesión A ver Por un día No vamos a hacer nada Ñego Martínez es un jugador joven Vamos a dejarlo en el... Bueno, no, de hecho no Sí, bueno A ver Sí, voy a dejar a Ñego Martínez Pero aquí me voy a quitar Voy a quitar a los otros dos Porque Javi Martínez también estaba fuera Vale, pues ya tenemos ahí los cuatro centrales Laterales Jordi Alba y Azpircueta Carvajal y De Marcos Me parece bien Isco No sé por qué no estar con la selección Sinceramente Voy a quitar yo creo a Nolito, ¿no? Yo creo que voy a quitar a Nolito Tenemos a Lucas Vázquez Tenemos a Vitolo Y por la otra banda Podemos poner a Asensio Podemos poner a Silva Yo creo que Nolito sobra Sobra, la verdad Además ya es demasiado Mayor, digamos Mata está por ahí Mata está por ahí ¿Y a quién podría quitar para mí de Mata? Pues realmente a nadie Vitolo está lesionado Vamos a llevar a De Brufeu Que además tiene más media Y no sé ¿Qué más podríamos hacer? Aquí falla algo Hay muchos jugadores, ¿no? Hay muchos jugadores, ¿no? Fábregas, tú como que sobras ya un poco la selección, ¿no? Fábregas, sí Como que sobras un poco, ¿no? Podríamos llevar a Ander Herrera Podríamos llevar a Mata A Pedro no Porque Pedro No le voy a dar continuidad Entonces Él no va a la selección a cero grupo Ya lo sabéis Me llevo a Mata Me llevo a Mata por Fábregas Sé que Fábregas tiene más media Pero Fábregas está acabado ya No me voy a llevar a Ñeo Martínez, tío Por un día de lesión A Bartra no A Bartra está lesionado Bueno, está lesionado en la vida real Y ni esta también está afuera Pues nada Vitolo está lesionado también Me llevo a Ander Herrera Que está con la selección en la actualidad Pues ya está, tío Ya ha hecho una selección a mi gusto Están siendo muy pacientes conmigo Sí, efectivamente, Robert Estamos siendo pacientes contigo Muy pacientes Partido ahora contra Sevilla Venimos de pegarnosla en Lille Y después de esto hay parón Lewandowski, es tu momento Es tu momento, ¿vale? Justo antes del parón Marcar un gol No te pido más Un gol Un gol Porque asistencias no llevan, ¿no? Bueno, asistencias se pueden ver Sí, se pueden ver No lleva asistencias No lleva goles 6'7 de media Moral inseguro Es lo que le falla ¿Veis? Muy contento, muy contento Varane está intimidado No sé por qué Pero el primer equipo está muy contento Todos menos Varane y Robert, ¿no? Y después los suplentes pues también, ¿no? Casi que todos están felices No, contentos Isco no Isco seguramente quiere más minutos o algo Pero en general están bastante contentos Todos los del equipo Pero hay algún caso Hay algún caso como ese Que jode, ¿no? Lo jode todo, ¿no? Lewandowski Déjate de inseguridades Márcale al Sevilla Y dame 3 puntos Dame 3 puntos Y ya la prensa se olvida de ti Yo me alegro Porque puede ser un buen fechaje Y no A ver, si marca el bicho Bueno, Conoplianca ¿Qué haces en el Sevilla? ¿Y qué haces empatando esto? Había marcado el bicho Y ha empatado Conoplianca Lewandowski Es tu momento Desempata el partido Dame 3 puntos Lewandowski Robert Robert Cambios Morata No, Morata no está No hace cambios, tío No hace cambios, tío ¿Por qué no hacen cambios? ¿Por qué no hacen cambios, tío? Los partidos estos que no hacen cambios, tío Están completamente hueeados, tío En la vida real no hay un solo partido sin cambios Si no es un equipo es el otro Pero es que Los dos equipos sin cambiar, tío Eso no va a pasar nunca en la vida Nunca En fin Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Con este entrenamiento Y con ese 1-1 contra Sevilla Que podría ser Aparte de haber sido una victoria Lewandowski lleva 9 partidos, creo Todavía no ha marcado Y... No me gusta No me gusta nada Carvajal ¿Te has lesionado, Carvajal? Lesión en el entrenamiento Se te diga Vale, 7 días Tranquilidad, vale Tranquilidad Informe sobre filial Esto ya lo veré yo Y... Y ahora limpieza seguramente Fuera del episodio En fin Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Se nos ha roto ahí un poco la racha Con esos partidos Frente al Lille y el Sevilla Pero bueno Aún así Ha sido un buen episodio Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós